Padre Israel Padre Israel Cristo mi Señor Ten piedad de mí Ten piedad de mí Líbrame hacia el mar Teclamamos de ti Nuestro corazón Llevo de amor Porque te ofendimos Padre Israel Hoy me llamo a ti Con mi corazón Llevo de dolor Porque te ofendí Con mis pensamientos Yo me ofendí Hoy me llamo a ti Con mi corazón Llevo de dolor Porque te ofendí Con mis pensamientos Yo me ofendí Porque van pasando los días Y los años Pero sigue el pecado En mi corazón Van pasando los días Van pasando los años Sigue el pecado En mi corazón Príname este mar Padre Israel Padre Israel Padre Israel Padre Israel No te alejes No te alejes de mí Quiero seguir a Dios Con tu ayuda Quiero seguir a Dios Con tu ayuda Padre Israel No te alejes de mí Quiero seguir a Dios Con tu ayuda Señor, de ti depende mi vida, déjame Señor ¿Cuántas veces Dios nos dice? ¿Cuántas veces Dios nos dice? Que te levantes y no te amantes, sigue anunciando el Evangelio ¿Cuántas veces Dios nos dice? ¿Cuántas veces Dios nos dice? Que te levantes y no te amantes, sigue anunciando el Evangelio Hermanos míos, nunca se alejen, aunque vengan muchas pruebas Hermanos míos, nunca se alejen, hermanos míos, nunca se alejen Aunque vengan muchas pruebas, sigue adelante sin desmayarse Hermanos míos, nunca se alejen, hermanos míos, nunca se alejen Aunque vengan muchas pruebas, sigue adelante sin desmayarse Sigamos anunciando el Evangelio de nuestro Dios Sale la luna, sale la estrella Sale la luna, sale la estrella Anunciando el Evangelio Anunciando el Evangelio Sale la luna, sale la luna, sale la luna, sale la luna, sale la estrella Anunciando el Evangelio Anunciando el Evangelio De esta manera De esta manera, anunciamos el Evangelio de nuestro Dios A través de las melodías celestiales Inspiradas en el pueblo de nuestro Dios Así lo firmes, así lo firmes, así lo firmó el Evangelio Se va anunciando a todo el mundo 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 Dios mío, de madrugada te buscaremos Te alabaremos tu besito y santo nombre Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré Para la parte y adorarte Por la vida que tú me das Para la parte y adorarte Por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Los santos mandamientos Los llevo grabados en mi corazón Para predicar tu santos Para predicar tu santos Por la vida que tú me das 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 Señor, para hablar y dedicar en tu nombre hoy, Señor, en tu nombre hoy traeré. Con mucha alegría, mis hermanos, alabemos y glorifiquemos el bendito nombre de nuestro Dios. Gracias por ver el video.